Vamos a irlos desplazando porque queremos conocer a estas guapísimas candidatas. Qué gusto tenerlas acá, que nos están visitando de Santa Tecla. Bienvenida. Tenemos a Carla Duque, que es la reina saliente. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Y tenemos a Alison del Cid Navas, que también es estudiante. Qué gusto. Gracias. Cuéntenos un poquito acerca de cuándo van a ser estas elecciones. Bueno, pues nosotros venimos a invitar a todos los teclenes y a todas las personas a que asistan el día de mañana. Ahí está su cámara, dígale todo a todo El Salvador para que lleguen el día de mañana. El día de mañana, viernes 23 de noviembre, se llevará a cabo la elección de Miss Santa Tecla 2018. A ver, esperan, creo que tenemos aquí algo... No, creo... Ahí, 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 ya vamos a ver. Ahí está, ya. Ahí está. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, pero se llevará a cabo el día de mañana, como les decía, a partir de las 6 de la tarde en el Parque Daniel Hernández. La elección de Miss Santa Tecla 2018-2019 y va a ser una noche completamente mágica. ¿Cuántas chicas van a estar participando? A ver, si nos pueden contar. Claro. Son 17 chicas súper bonitas. Ahorita solo pudimos traer algunas, lastimosamente. Es la muestra. ¡Qué alta! Sí, lindísima. Ajá. Son 17 candidatas y tenemos cuatro premios, déjame contarte. El primero, por supuesto, es el Miss Santa Tecla, que es un premio de mil dólares. Y tenemos otros premios como Miss Simpatía, que es un premio de 500 dólares, Miss Elegancia y Miss Turismo, también de 500 dólares. Miss Simpatía la eligen las candidatas, ¿verdad? Ellas votan ahí. ¿Cuánto tiempo, chicas? Les podemos dar el micrófono a una vez. ¿Cuánto tiempo llevan preparándose para este evento? Pues tenemos dos semanas de estarnos preparando, pero ha sido bien constante todos los días, toda la noche o a veces, bueno, los domingos, por ejemplo, nos tocaba toda la tarde el domingo y nos hemos unido bastante realmente todas. Hemos sido un buen equipo. Ha sido de sacrificios, entonces. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado que pasar durante estas dos semanas? Creo que lo más difícil ha sido el caminado en el sentido de todo lo relacionado a la belleza. Creo que es un ámbito muy bonito en el cual nos podemos desarrollar y aprender demasiadas cosas. Entonces, creo que eso es lo más difícil en mi punto. Y en la parte de poder expresar también, me imagino que es un poco complicado. Sí, eso también es difícil y también creo que varios tenemos compromisos académicos. Entonces, coordinar nuestras agendas con los ensayos ha sido bastante complicado, pero ha valido totalmente la pena. ¿Y cómo fue la convocatoria? A ver. Pues la convocatoria la hicieron bastante por medios de comunicación o por redes sociales y la inscripción solo consistía en dejar nuestros datos y ya estábamos completamente ¿Y cuando tú viste eso que dices, no, yo quiero ser mi Santa Tecla? Sí, la verdad, en mi caso, pues yo vi la publicación y dije, ¡ay, qué gusto! Yo sí quiero participar este año, este año no lo dejo pasar. Bueno, ¿y tú cómo decidiste ingresar? ¿Qué te motivó? La verdad, o sea, yo nunca había participado en este CTIGEO, este tiene que ser mi año, tengo que ganar, tengo que representar a mis tecleños. Entonces, eso fue lo que más me motivó. Ok, perfecto. Miren, yo sé que en la noche final lo más difícil puede ser lo de las preguntas, pero ustedes lo van a hacer súper bien porque yo sé que se han venido preparando. Y miren, a alguien que le encanta hacer este simulacro que hicimos, lo pasaron súper bien, chicas, déjenme felicitarlas. Pero a alguien que le encantan los simulacros es a nuestro compañero Henry Urbino. Venga, por favor, Henry. No va a desaprovechar esta oportunidad, déjenme decir. Chica, bienvenida, qué gusto que nos acompañen. Por aquí me mandan a hacer un simulacro, así que... No, él viene por voluntad propia. Las voy a invitar. Preguntas quebradoras tipo PAES, concurso en mis universos. Señorita, venga por acá, por favor, me prestan un micrófono. Mira, qué alta, ¿cuánto me vi? Un ochenta. Un ochenta. ¡Wow! Puro llaverito me veo, ¿no? Sí, Henry. Puro llaverito me veo. Echa la patía. Muy bien. Echa la patía, dice. Muy bien. Señorita, su pregunta dice de la siguiente manera. Si usted gana la corona, ¿qué haría por mejorar su municipio? Trabajaría primeramente con la mano del alcalde. Propondría mis propuestas. Trabajaría también con el concejal. Vería cuáles son las mejores. Y vería qué fuera lo mejor para nuestros pequeños. ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Abrazo! ¡Muy bien! Siguiente, señorita, por favor, pregunta. Esto es para clasificar y llevarse la corona, ¿verdad? ¡Qué buena gente! Señorita, ¿me puede decir en tres palabras qué es una salvadoreña? Para mí una salvadoreña es una mujer que lucha, trabajadora y bella. ¡Eso es que me diga! ¡Eso es que me preguntaron al mismo concurso! ¡Eso es que me preguntaron! Siguiente, señorita, señorita, por favor, señorita, su siguiente pregunta dice, ¿usted se come las pupusas con la mano o con cubiertos? Claramente con la mano. ¿Por qué? Porque sabe mejor con la mano. ¡Eso es que me dice señorita! ¡Eso es que me dice señorita! ¡Eso es que me dice señorita! Siguiente, señorita, por favor, señorita, su siguiente pregunta dice de la siguiente manera. ¿Usted en la mañanita prefiere bañarse con agua helada o con agua caliente? Con agua helada. ¿Por qué? ¿Por qué? Para despertar más rápido. ¡Eso es que me lo gracias! Siguiente, concursante, por favor, venga para acá. Señorita, su pregunta dice de la siguiente manera. ¿Ha utilizado chancletas y en qué situación? Sí, para ir a comprar las tortillas, por ejemplo. ¡Eso es que me dice señorita, usted se puede llevar la corona! En la casa se ocupan también. ¡Muchas gracias! ¡Qué barato! Reina, venga para acá, por favor. ¡Ella es la reina! Señorita, su pregunta dice de la siguiente manera. ¿Le gustan los frijoles chuponeados con queso, creme y aguacate? Claro que sí, para cenar más que todo. ¿Leche, chile? No. ¿No? ¿Con pan francés o tortilla? Con tortilla, con tortilla. Eso es bello. ¡Es de las mías! ¿Chuponea usted el pan dulce en café? ¡Chuponea el pan dulce! ¡Es de las mías! ¡No tenía que haber dicho que no! ¡Chica, muchísimas gracias! Y bueno, miren, ¿le pregunto a usted? No. ¡Ay, es la de la alcaldía! No, momento, momento. Pero igual... Y ella aparece... Miren qué belleza también. Señorita, usted que va a participar en este momento en el concurso de belleza, su pregunta dice de la siguiente manera. ¡Ay, se me queda viendo! Dice de la siguiente manera. ¿Qué ruta de autobús llega a Santa Tecla y después al centro de San Salvador? Señorita, su pregunta dice de la siguiente manera. ¿Qué ruta de autobús llega a Plaza Merleot y después pasa por la Gran Vía? La 101D. No le haga caso a Nayance y que la vea, no es mal en el búho, hombre. Si yo no le dije... Señorita, tengo una prueba más antes de poderla coronar. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! Este es el abrazo. Este es el momento. ¿Alto a la música? Momento, momento, situación crítica. Cámara dos, no se agarró. Cámara uno, no lo agarraron tampoco. Ay, una por una. Cuando escuchan esa música es como... Señor jefe de piso, lo repetimos, ¿verdad? Repetimos, repetimos. Hoy sí, hoy sí, agárranlo. ¿Listo, pues? ¡Feliz Navidad! Hoy sí, se agarró. ¿Esto era para las candidatas? Sí, claro. ¡Eso! Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Gracias, Enrique. Alison, ¿qué te parece si nos hacen nuevamente la invitación a todos para que lleguen el día de mañana a ver esta elección? Gracias, Anianza. Los invito a todos el día de mañana, viernes, a las seis de la tarde, en el Parque Daniela Hernández. Tendremos muchísimas sorpresas, tendremos bellísimas candidatas. No se lo pueden perder, los esperamos. Y si usted quiere más información, lo puede hacer a través de las redes sociales, arroba santa tecla sb o también al número 25 00 13 00. Chicas, muchísimas gracias. Que nos agradecemos mucho. Suerte. Yo sé que les va a ir súper bien el día de mañana. Suelten los nervios, lo van a hacer espectacular, ya van a ver. Gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros, bueno, continuamos con más de Ole El Salvador. Vamos con Henry, que tiene a alguien en la cocina. Vamos a ver. Gracias.